Música No te he olvidado mujer, no te he olvidado Mi corazón como el tuyo no es de cruel Tú te marchaste, me olvidaste, me cambiaste Yo sé muy bien que te cambiaste por él A mi cerebro solo llegan los recuerdos De aquellas noches de luna y de placer Yo no consigo que tan pronto me olvidaras Nos parecías enamorada tú también Solo me queda borrarte de mi recuerdo Solo me queda cambiarte yo también Es tan difícil para mi porque te quiero Ay, es muy difícil olvidarte yo lo sé Música Música No te he olvidado mujer, no te he olvidado Mi corazón como el tuyo no es de cruel Tú te marchaste, me olvidaste, me cambiaste Yo sé muy bien que me cambiaste por él A mi cerebro solo llegan los recuerdos Aquellas noches de aquellas noches de luna y de placer Yo no consigo que tan pronto me olvidaras Pues parecías enamorada tú también Solo me queda borrarte de mi recuerdo Solo me queda cambiarte yo también Es tan difícil para mí porque te quiero Ay, es muy difícil olvidarte yo lo sé Música Música Música